Esto pasó en Radio Noticias. 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 ¿Y el Consejo Escolar la posibilidad de hacer contrataciones? En este caso, algunos alumnos que a veces, no sé si en esta gestión, pero en otras gestiones, recuerdo que había facturas con remises y con taxis que trasladaban a chicos a las escuelas. Sí, el Consejo Escolar tiene un fondo de transporte, que es un fondo mínimo, que es justamente lo que decís vos, para el traslado de alumnos que viven en zonas rurales o más alejadas. Y que, nada, en el partido de la costa tenemos tres o cuatro alumnos que asisten a primaria. Y la verdad, el presupuesto es muy mínimo, es particularmente para eso. Y entre toda la gestión de la provincia, la aprobación de los fondos, digo, toda la cuestión burocrática que hay en el medio, hoy la municipalidad también recibe un fondo educativo. Y es más fácil y es más simple y a corto plazo poder resolver de esta manera, si nos ocurre. Ojalá la provincia de Buenos Aires disponga y diga, nos mandan tantos millones de pesos para transporte, pero bueno, eso no sucede. No va a suceder en lo inmediato. Sí, la municipalidad de la costa tiene la facultad porque, como ejecutivo local, puede disponer. Y, de hecho, los fondos los tiene porque la Dirección General, o la Nación, mejor dicho, le envía un fondo de presupuesto escolar.